¡Vamos! 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 Puedes decir que yo me hago lo importante, podes ser el campeón de donde estoy contando Lo que pasa es que yo siempre me paro delante como no sé lo importante de quien estuvo representando El yo no consigo defenderla, el más que parece que ni siquiera sos hombre Vieron cuando son viejos nos faltaron en la cara y salen a la cara que me puso cuando escucharon ¡Para ti, hombre! Yo te puedo partir solo sin hacerlo, estamos en algo igual porque no nos lo conocemos Pero el mejor abrazo su pavote más revo, el más ni siquiera hace falta que cambiemos Yo te cuento todo lo que sea con licencia, te voy a partir y te voy a quitar el alma Yo corro como algo que se llama cara, que es de la cara que me puso el cielo ¡Hola, hombre! ¡Fuera el ruido! ¡Quieto! ¡Vamos, Martina! ¡Como suena! ¡Vamos, Martina! ¡Ah! 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 Sigg es! ¡Uh! ¡Bueno! El precio meanero fue solo el comienzo Te voy a partir porque yo suena obichten Y yo salta de la balla ya me Meón de Apasa Pero cuadro lo que ha traído estará Donde que marcha es silencio Así que recorté el llame, yo no recorté el llame, no recorté el llame No he de pensar, no te lo digo, como sea, vos sos un barco de papeles, no soy una marea Te dejo la chumera por el rey, me parece que te voy a llamar a ti, no hay caseta No vas a necesitar que no vienes asesino, la verdad y la verdad de sacarte la caseta Hay una novena excepción, de acordarte la tarde Vengan por el rey, me parece que yo te cae la voz y por el rey, me parece que lo estoy diciendo Ya lo darán, ya lo digo, como sea, vos sos un barco de papeles Hay de pensar en que muchos hueón tenemos asesino, la verdad y la verdad y su veces lobagai Me recomiendo la mar de la distancia, yo no recuerdo Gilbert,남 Álvarez que esta esa tsonga Dios de mim que esté suyo, mantengo toda ladin rainfall ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Jurados! ¡Tenemos una decisión! ¡Todos juntos a la cuenta de 3! ¡1, 2, 1! ¡Todos juntos a la cuenta de 3! ¡1, 2, 1! ¡No pasa nada que sigue en roda!